Bienvenida Georgina, un placer tenerte en el estudio. Lo que vamos a hacer es realizar un acompañamiento de mi emoción completo. Lo que vamos a hacer es empezar por una situación de dificultad, un bloqueo, un estrés, el que tú tengas. Lo que te decía anteriormente, que para ti sea una situación de relevancia, por su intensidad, por su recurrencia, por lo que sea, pero que realmente sea algo que te afecte y así podemos aprovechar este espacio. Y desde ahí, lo que vamos a intentar hacer, como tú sabrás, la emoción lo que trabaja sobre todo es desde la percepción sobre el problema. A veces ya no está dando en cambiar lo que sucede, sino en percibirlo de otra manera y entonces quizá un problema pasa a ser algo ventajoso o algo que nos impulsa a desarrollarnos en lugar de algo que nos bloquea o que nos frena. La clave está sobre todo aquí, intentar ver las cosas de una manera distinta. Entonces yo te voy a llevar a ver ese problema desde otra perspectiva, desde otro ángulo, teniendo en cuenta muchos más elementos o factores que quizá antes no estabas viendo, como creencias inconscientes, lealtades familiares, toda una amalgama de elementos que te hacen estar posicionada de una determinada manera frente a una situación de estrés. Entonces en el momento en que nosotros cambiamos ese posicionamiento interno, también podemos gestionar la situación de una manera distinta. Pero eso ya va a cargo tuyo. Aquí lo que damos es como cuatro ideas, cuatro pautas, una perspectiva diferente para que tú cuando salgas por esa puerta digas, vale, creo, o yo, Georgina, día de hoy tomo la decisión de que cuando esto me vuelva a suceder, voy a probar otras cosas, ¿vale? Al final básicamente es eso, ¿vale? Porque siempre tenemos el mismo tipo de estilo de afrontamiento a esas situaciones o suele ejercer el mismo tipo de conductas y pensamientos y demás y lo bonito se trata de poder ir cambiando, ¿no? Y tener más flexibilidad mental. Básicamente es eso. Vale. Entonces, ¿tienes claro tu motivo de consulta? Creo que sí. Venga, va. Mostrarme en público. Vale. Ok. Mostrarte en público, ¿de qué manera? ¿A nivel profesional? Entiendo que es. No. A nivel, aunque sea personal, con otras personas, amistades, familiares. Vale. En general. Vale. Explícame un poquito más cuál, o sea, qué es a lo que te refieres. Porque, ¿qué es decir? ¿Tú estás en una cena con amigos y ya te sientes incómoda? Es el antes. El antes ya es como que lo tengo que tener todo como muy controlado, saber dónde vamos para ver cómo voy, si necesito cómo controlar y cómo mostrarme. Vale. Fíjate. Dentro de esto que me estás comentando, ¿hay en alguna área de tu vida o en alguna faceta te estresa más? Porque yo puedo entender que es algo que te pasa en general, pero en algún sitio dices, aquí lo sufro bastante. Yo creo que con amistades y familia. ¿Amistades y familia? Sí. ¿Amistades o familia? Si tuvieras que elegir. ¿Amistades o familia? Pues a día de hoy... Fíjate, luego haremos una extrapolación de lo que saquemos, pero para centrarme en alguna parcela de tu vida. Sí. Y dirás, pues mira, yo qué sé, con la familia me pasa esto o no sé, quizá la familia por todas las historias que hay o quizá los amigos que al final me da igual, ¿eh? Yo creo que familia, familia más que amistades. Vale. Entonces, familia, eso, cuando hay una comida familiar o algún tipo de reunión familiar, entiendo que es cuando te pasa esto. Sí. Vale. Cuando me has dicho familia, ¿has pensado en alguien en concreto? Con mi hijo mayor. Con tu hijo mayor. Vale. Fíjate que te pasa sobre todo con él que si tuvieras que me definir menos, ¿cómo lo dirías? El estrés es como que me siento incómoda porque hace cosas que yo no haría. Vale. Ok. Fíjate que tu motivo de consulta inicial ha ido evolucionando, ¿eh? Lo cual no pasa nada, ¿eh? O sea, de mostrarme al público o mostrarme en general la relación con mi hijo y que hace cosas que yo no haría. En público. En público. Sí. Vale. En privado también. En privado también. Vale. Pero digamos que tú ves a tu hijo como haciendo algo determinado en frente de la familia o donde sea, que tú piensas, ¿yo esto no lo haría? ¿Debo entender eso? Incomoda, sí. Vale. Te incomoda con su actitud cuando hace ciertas cosas en frente de ciertas personas. Sí. Esto ya sé que es muy ambiguo, ¿eh? Pero al menos ya vamos encarando la situación. Vale. Algo que te puedo decir ya, ¿vale? Algo que te puedo decir ya, Georgina, ¿vale? Es que precisamente en lo que ves que hace tu hijo, ¿vale? Y que te incomoda. Es lo que te he dicho al principio. A veces con un cambio de percepción, en lugar de ver un problema o algo que me estresa, veo un recurso o algo que me iría bien, ¿vale? Es algo importante, que es un trabajo de proyección, ¿no? En la medida en que tú te moleste la actitud de tu hijo, en esa misma medida tú no puedes enterar esas cualidades. Y muy probablemente esas cualidades te irían bien para poder extrapolarlo a diferentes ámbitos de tu vida en los que sí necesitas mostrarte de una forma más natural, vamos a llamarle. ¿Vale? Ponme una situación concreta donde suceda esto con tu hijo. Pero antes, ¿vale? Quiero entender un poco tu contexto de vida. Si estás casada, si estás soltera, divorciada, no lo sé, cuéntame un poquito de ti. Estoy casada de hace 25 años con el mismo hombre. Vale. ¿Y por lo que tú? Sí, 53 años. 53, muy bien. Y... Me has dicho, ¿tienes este hijo de qué edad? Él tiene 23, es el mayor. Vale. ¿Y luego tienes? Luego tengo una niña de 19 años y otro más pequeño de 18. Vale. 23, 19 y 18. Y 8. O sea, hombre, mujer, hombre. Correcto. Vale. Muy bien. ¿Trabajas...? Sí, pocas horas, pero trabajo. Estoy de recepcionista administrativa en un club deportivo. Muy bien. ¿Y tu marido trabaja? Sí. ¿De qué trabajas? Él es abogado. Muy bien. ¿Tus padres están vivos? Mi padre falleció cuando yo tenía 22 años, de un ictus de golpe, y mi madre sigue viva. Tiene 83 años, tiene un Alzheimer, de hace unos 5, pero ella, o sea, no se acuerda de muchas cosas, del día a día, pero está bien. Vale. O sea, está contenta, come, duerme. Vale. Entiendo que vive en su casa o la tenéis en... Sí, vive en su casa con una chica. Con una chica que la cuida. Está así pendiente de ella. Muy bien. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, somos 5. Yo soy la pequeña, luego viene un chico y tres chicas más. Y tres chicas, y tú eres la pequeña. Sí. Muy bien. Seguro que... A veréis estar entretenidos, ¿no? A lo largo de... Sí, mucha aprendizaje. Sí, exacto. Vamos a llamarlo así, ¿no? Perfecto. Entonces, ponme el contexto de una situación que tú recuerdes, ¿vale? Más o menos reciente, con tu hijo, donde tú veas eso, ¿no? Esa conducta que dices, oye, no estoy de acuerdo con lo que hace, ¿no? Y como que lo juzgas internamente, una situación en la que se ve. ¿Y dónde pasa eso? Que entiendo que es, o viene una reunión familiar o alguien, bueno, estáis tú, tu hijo y más gente, entiendo. Sí, ahora me ha venido una, pero no sé. O sea, recuerdo, estábamos en un restaurante. Vale, ¿esto cuándo fue? Bueno, esto hará un mes. ¿Un mes? Vale. Sí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, si te parece, Georgina, es... Con el objetivo de quitar todo el diálogo interno y todos los juicios, opiniones o... ¿no? Todo lo que tú vas a tener en la cabeza es ir a describir esa situación de forma concreta, ¿vale? Para luego poder extraer conclusiones diferentes. Ese es básicamente el objetivo. Entonces, hace un mes, en un restaurante, ¿quién habéis quedado para ir allí? Mi... o sea, lo que somos el cogollo de familia, mi marido, mis hijos y yo. Correcto, los cinco. Sí. ¿Solamente los cinco? Sí. Vale. El cogollo, me ha gustado eso, ¿eh? Los cinco, vale, perfecto. Y quiero entender algo. O sea, estando los cinco, ¿tú ya tienes, digamos, esa sensación cuando tu hijo hace según qué cosas? ¿Estando solamente los cinco? Eh... Solamente con el cogollo ya tienes esa sensación. Ahora, perdón, no te he entendido la pregunta. O sea, si solo cuando estamos los cinco o... O sea, si ya te pasas solamente estando los cinco, porque es lo que, en un entorno de confianza, que al final son los tuyos, ¿no? Ah, vale. Los más próximos, ya tienes la sensación de que tu hijo, cuando hace según qué, como que te avergüenzas o... Sí. ¿Va por ahí? Sí, me incomoda, sí. Me incomoda, vale. Vale. Entonces, habéis quedado en el restaurante, entiendo que es algo, una situación habitual, ¿no? No. ¿No? No, porque unos trabajan, la niña estudia en Madrid... Vale. Entonces, encontrarnos los cinco, ya tienen unas edades, entonces, encontrarlos los cinco es como muy bonito. Vale. Quiero decir, esto es un contexto interesante, es decir, no es lo mismo que, mira, así, es que vamos cada sábado, vamos a este restaurante... No, o sea, es algo que suele pasar poco, ¿no? O que se da solamente de vez en cuando. Sí. Vale. Tus tres hijos no viven contigo, entonces. No. Vale. ¿Dónde los ubicamos? El mayor es muy cambiante. Ahora mismo estaba viviendo con nosotros, pero hace dos días se fue a un trabajo en Menorca y está allí. Vale. O sea, digamos el mayor que es con quien tiene ese concepto, ahora está viviendo en Menorca. Sí. Pero normalmente vive con nosotros, pero también estuvo una época fuera con una chica... Digamos que va y viene. Sí. Vale. Eso también me incomoda. La niña... La niña, la mediana, está estudiando en Madrid. Vale, por eso está fuera también. Está fuera y viene de tanto en tanto, puntualmente. ¿De tanto en tanto, en cada cuánto? Pues, por ejemplo, pues para fiesta, Semana Santa, si hacemos algún... Momentos puntuales, en familia. Sí, en familia. Ahora viene, pues ya para el verano, que acaba exámenes. Vale, muy bien. Ahora ya viene... Y el pequeño sigue estando con nosotros. Y el pequeño sigue estando con nosotros, estudiando, está haciendo selectividad y... Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ponme la situación del restaurante. Vale. Venga. Pues, estamos los cinco a la hora de comer en el restaurante. Todo es muy, como muy lujoso, una mesa redonda, todo muy bonito al lado del mar. ¿Quién ha elegido el restaurante? ¿Lo has elegido tú? No, fue casualidad. ¿Casualidad? Sí, fue todo... Bueno, yo estoy intentando improvisar cosas, porque tan calculado, como soy bastante controladora, pues, y dije ese día, me di cuenta que estábamos todos, porque como unos van y vienen, y mi hijo... Es que salió como así improvisada la situación. Sí, sí, porque mi hijo mayor a veces desaparece, desaparece días. Sí, sí, como que se dio las circunstancias y dije, pues vamos a comer. Y dije yo, pues, venga, podemos ir, si todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces, estaba todo lleno, llamamos a un par de restaurantes, dijimos, bueno, vamos por la playa, paseo, y a ver qué encontramos. Muy bien. Encontramos este, en plan, bien. Cuando se improvisan las cosas, ¿cuándo salen mejor? Sí, espontáneos. Sí. Muy bien, ¿y qué? Y como... Y entonces... ¿Dónde empieza a hacer el estrés, o no sé si estáis sentados en la mesa, o es antes, o es después? Yo cuando entro en el restaurante, primero entra mi marido a preguntarse si hay mesa para cinco, que a ver, no es fácil cinco a veces, y entonces nos dicen que sí, y entonces cuando veo el tipo de restaurante, que es en plan bien, mi hijo es un poco inquieto... Entiendo. Fíjate, esto es lo que te decía antes de opiniones, ¿no? O sea, soy controladora, mi hijo es inquieto, ¿vale? Todo esto, aunque te dejo expresarlo, en mi cabeza es como que no entra, ¿no? Entonces, simplemente lo que pasa, ¿no? O lo que tu hijo hace... O sea, fíjate, mi marido va y pregunta por... Esto es descriptivo. Mi marido va y pregunta si hay mesa para los cinco. Entonces, ¿tu hijo hace algo? Yo voy a entrar, porque mi marido abre la puerta, como diciendo, hay mesa, entonces voy a entrar y mi hijo me pasa ya por aquí a la izquierda, en plan rápido, como que me quiere aguantar la puerta, como para dejarme pasar, porque mi marido es muy caballeroso y como siempre le dice tú, has de dejar... Vale, pero todo eso lo infieres tú. ¿Que mi marido es muy caballero? No, el hecho de que tu hijo quiera... está pasando por todo lo que me has dicho. Bueno, porque pone la mano en la puerta y al poner la mano, pues como que me golpea un poco. Vale. Y eso ya me incomoda. ¿El hecho de que te golpee? Sí, porque... ¿De que te avasalle y que quiera pasar por delante tuyo? Sí, sí. O sea, su movimiento es rápido. Vale. Bueno, pero... Y a mí como que me va más... Vale, vale. Bueno. Eso es el primer momento que digo, bueno... Vale. Pero entiendo que a partir de aquí la cosa aumenta de tono, ¿no? Sí, sí. Sí. Sigue contándome, sí. Bueno, finalmente nos sentamos todos... De alguna manera aquí lo que veo, ¿vale? Que me parece una tontería, pero no lo es. El hecho de que tú le des... Yo entiendo que es un sitio donde... Como muy protocolario, ¿no? Como muy... Entonces tu hijo ya es como que se está saltando ciertas pautas, ciertas normas. Aunque sean internas para ti. Sí. Pero, ¿no? Es... No sé. Quiero decir, hay que seguir como, ¿no? Unas pautas, unos ritmos y estás tú yendo un poco a la tuya, ¿no? Eso es lo que está por detrás, ¿vale? Es muy sutil, pero yo entiendo que es una percepción que ahí se te activa, ¿no? De que ya está mi hijo como liándola por aquí cuando tendría que mantener un poco las formas, ¿no? Sí, que ir con más calma. Vale. La sensación es que este... Sí, sí. Entonces, fíjate, tú ya empiezas a sufrir por cómo ir a todo y por si mi hijo la va a liar. Es algo que se dispara. Un pequeño engrama. Sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se cumple la profecía? Pues entonces nos sentamos y él ya de repente... ¿Estáis todos sentados, los cinco en la mesa? Nos sentamos, nos saluda el camarero, nos dejan las cartas y ya yo veo que justo se siente a mi lado. Vale. ¿Y eso también te molesta? Sí. ¿Por qué? Porque lo vivo como más, o sea... Bueno, da igual. ¿Qué pasa, qué pasa? Sigue contándome. Bueno, nos dan las cartas y él habla ya como en un tono alto. Vale. Ay, mira... Bueno, entonces yo le digo, Jorge, que ya te oigo. Así, broma, ¿no? En plan broma, pero... Pero a mí ya me ha afectado. Y... Bueno, esto es una cosa que él habla, tiene un tono así muy varonil. Fíjate, hay algo... Golpecito en la puerta, tono elevado en la mesa... ¿Hay un momento en el que ya hace algo que a ti te parece...? ¿O son estas pequeñas cosas? Van sumando pequeñas cosas... Vale, entiendo que hay algo que te produce más estrés más adelante. Y cuando más estrés me produce es cuando ya... Él se ha levantado ya una vez a fumar, nadie somos fumadores, solo él. Y él ya se ha levantado a fumar, que yo le digo, Jorge, no te puedes esperar y tal... Aunque sea después de... Porque además me incomoda que, claro, que está dañando su cuerpo. Eso es una cosa que tengo... Bueno, bueno. O sea, que te molesta también que se vaya levantando, cada dos por tres a fumar. O sea, no en medio, ni siquiera habíamos empezado. Nos traen el aperitivo y llega un momento que nos traen tanto aperitivo que no cabe. Y él ha trabajado de camarero. Y en un momento coge, se levanta y empieza a recoger los platos. Y yo le digo, Jorge, que no pasa nada con un tono elevado. Y ahí es cuando como que tengo que respirar varias veces. Cuando empieza a recoger los platos. Sí, como que quiere ayudar al camarero. Quiere ayudar al camarero porque él le empatiza también a veces. Entonces, entiendo que más allá de tu sufrimiento pasa algo. Es decir, no sé, quizá tu marido dice algo, se enfada o el camarero se enfada. ¿Pasa algo? No. Nada. No, soy yo. Vale. Esto es interesante. Quiero decir, al final es un sufrimiento muy interno. O sea, es algo que vives tú, pero que exteriormente, digamos, seguramente a los ojos de tu marido, no lo sé. Tú me dices, pero él ve un problema en la actitud de... Él pone una cara, mi marido, pone una cara... Eso es lo que me interesa, es decir, porque estás tú tensa, pero cómo reacciona tu pareja, por ejemplo, o cómo... Sí, sí. Bueno, tu hijo, por ejemplo, recoger los platos. Recuerda que le dice, Jorge, no. Sí, le dice eso, como, pero ya está. Pero ya está. No se muta. O sea, le marca, Jorge, no, pero mi hijo sigue igual. Ok, perfecto. Muy bien. Fíjate, ¿eh? O sea, podemos sacar bastante información de... Esto es lo interesante, al final, del método, que de cualquier cosita podemos extraer cosas, ¿vale? Lo primero que te he dicho es fundamental y es que es como que todo lo que a ti te va molestando, ¿no? Lo de la puerta, lo de los platos, lo de levantarse para fumar y tal, es como que tu hijo genera como disrupción y no sigue una estructura, ¿no? O unas normas, ¿vale? Las que, teóricamente, tú consideras que están estipuladas, ¿vale? Y, fíjate, me da que estás muy solo en eso. O sea, aquí tú me dices, pero me da la sensación de que tu marido reacciona más por defenderte o porque te ve incómoda que por sí mismo. Él confía mucho más en él que yo. Claro, entonces, él... Es como que tú lo estás sufriendo mucho, él quizá no tanto, porque si no, haría algo más para impedir la conducta de tu hijo. Y, en cambio, no hace nada. ¿Me explico? Entonces, esto ya es una señal de que ese tipo de actitud tiene mucho que ver contigo y en cómo tú te reprimes, ¿vale? Ese tipo de conductas o comportamientos. En el sentido de que tú estás en el otro lado. O sea, tú eres muy recta y muy estructurada. Y en tu hijo estás viendo, pues, precisamente, la oportunidad de dejarse llevar un poco, tu oportunidad, de dejarte llevar un poco, de, pues eso, de estar en una posición más distendida. No, no, tan rígida. Fíjate cómo estás, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Que sé que hay tres cámaras, ¿eh? Pero esa rectitud es algo que puede frenarte. Porque todo lo que tiene que ver con mostrarse al público, ¿vale? Algo que puede estar bloqueándote en ese sentido es querer hacer las cosas de una forma adecuada para el público. Cuando nos ponemos en esa posición, el público siempre va a ser un freno. ¿Entiendes? Porque nunca vas a estar seguro o segura de si tu imagen está siendo adecuada para los demás. La persona que pone el foco en eso está en parálisis. Porque no, o sea, con más probabilidad está en parálisis. La persona auténtica o que le da ya, pues, no le da tanta importancia a la opinión ajena y seguía más por referencia interna, pues, oye, sabe que cuando salga en el público habrá personas que le gusten y habrá personas que no. Ahora, si pretendes gustar a todo el mundo, no haces nada. Y esto seguramente te suena un montón. Me explico. Que es, precisamente por ser correcta, adecuada y gustar, es como que no termino de atravesar ese muro. Porque, claro, si me muestro, no sé qué reacciones voy a generar. Y como estoy muy pendiente de todo, lo que hago es quedarme en una posición más cómoda que es estar atrás. Y a tu hijo le da absolutamente igual eso, ¿verdad? Pero fíjate, le da igual, pero la gente no reacciona más. Es decir, el camarero no se enfada, no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Habrá gente que le guste y habrá gente que no. Y esto es algo que tú tienes que aprender a sostener. Y el recurso lo tienes en tu hijo. Por eso esto te sienta al lado, para que no lo olvides. Entonces, lo que quiero ahora, sobre todo, Georgina, es entender de dónde proviene esta rectitud. Este exceso de formalidad, de no pasarse de la raya, de no... Que esto te puede afectar en muchos sentidos. En no opinar más de la cuenta, en vigilar lo que dices, todo eso, ¿verdad? Ya hemos detectado que en tu hijo tienes el recurso, ¿vale? Ahora quiero ver cómo se origina en ti esa personalidad. Y cómo has excluido las conductas que representa tu hijo en ti. Por eso las tienes al lado. Y por eso te molestan. Para que no te olvides de que eso también eres tú. Esa es la clave, ¿vale? ¿Sí? Fíjate, mostrar esto para que veas que al final el motivo de consulta es lo de menos. Porque todo está conectado. Lo que te pasa con tu hijo, con mostrarse al público, con la libertad que tú puedas sentir de momento a la hora, levantarte. Y oye, mira, voy a querer hacer un brindis por lo que sé. ¿Me explico? O opinar de lo que te apetezca. O subir un poquito el tono de voz y... Yo qué sé. Cualquier cosa. En lugar de estar... Vigila, tal... Eso es... Agotador. Porque no estás siendo tú en ningún momento. ¿Me explico? Es como un mandato que está arriba del todo. Entonces... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida, cariño? ¿Para qué? Fíjate. Esto muy probablemente suele venir de... O bien un padre muy dictatorial o una madre. En general, unos progenitores donde han generado un ambiente que es muy dictatorial. Y donde tú tenías que cumplir porque si no, había consecuencias de algún tipo. ¿Me explico? O sea, tiene que venir el castigo por ser un poquito como tu hijo. ¿Me explico? Es decir, tiene que haber consecuencias negativas cuando te pasas de la raya. Tiene que haber algún tipo de experiencia así. Para que tú te hayas quedado paralizado. Aunque tu padre no esté, aunque tu madre esté... O sea... ¿Me explico? Siguen estando aquí dentro. Más que... O sea... Que me marcaran o dictatoriales... Es que no había comunicación. Puede ser también. Es decir, al final... Hay muchos contextos que pueden llegar a... Implicar esa consecuencia. Si tú no... Si no hay nadie, por ejemplo, si no hay nadie en casa o las dos figuras están ausentes. Una forma de adaptarse es cumplir y hacer todo lo que se espera de ti para que te vean. Va más por ahí, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿con quién te estás peleando cuando quieres mostrarte al público? Lo único que quieres que quieres que te vean son tus padres. Es una extrapolación. ¿Me entiendes? O sea, no hay público. Es querer ser visible. Pero, curiosamente, llevas toda la vida intentando ser visible, portándote bien. Y para empezar a ser visible, tienes que empezar a portarte mal. Te cuadra eso, ¿verdad? Respíralo. ¿Vale? Y... Pachúrrate un poco más. ¿Vale? Aquí está la clave. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Toda la vida, como haciendo lo que supuestamente tengo que hacer para que mis padres me reconozcan un poco y me... No sé. Se dirijan a mí. ¿Vale? Ahora veremos, ¿eh? Quiero entender esa parcela. Y nada. Y al final estás... Como que has asumido ese papel y la vida te va pasando por delante, ¿no? Tienes un poco esa sensación de que... Y como que nadie te ve. Como que nadie atraviesa esa pared. Entonces, ¿qué recuerdo te ha venido quizá cuando eras adolescente o quizá un poquito más pequeña? Esa sensación de no ser vista. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, que estábamos comiendo todos. Los cinco más mis padres, o sea, siete en la mesa. Vale. Fíjate, otra reunión, otra comida, ¿vale? Iremos viendo símiles de este tipo, ¿eh? Porque fíjate, las situaciones se disparan así. Es como que la mente junta un recuerdo con otro. ¿Vale? Y por eso terminas actuando igual. Porque se activa la misma conducta que hiciste en ese recuerdo. Es como que sigue actuando esa niña. Y no puedes elegir. O sea, sí puedes. Pero para eso hay que ser consciente. La próxima vez que tú veas en una mesa, como tu hijo se levanta, tu hijo o quien sea que haga algo que tú consigues adecuado, en lugar de enfadarte, vas a decir, un momento, espera, me lo voy a apuntar. Y quizá ya, pues yo qué sé, pues empiezas a actuar como él, o empiezas a ayudar con los platos, o sales a fumar con tu hijo, yo qué sé, me explico cualquier cosa. Pero lo vas a seguir diferente. O simplemente vas a quedar sentada allí, pero sin sufrirlo. De cualquier manera, ¿entendrías? ¿Qué edad sucede ese recuerdo? ¿Qué edad tenías tú? Quizás tenía unos siete años. ¿Siete años? Muy bien. Sí. ¿Qué te pasa? Y yo tenía una silla especial para estar más alta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era la pequeña. Porque eras muy pequeña y te quedaba muy alta la mesa. Sí. Y digo lo de la silla, porque mi hermano estaba a mi lado y me puso un líquido de estos de broma para que como que te quemara el culo y tienes que salir corriendo. ¿Te lo puso en la silla? Me lo puso en la silla. Porque las otras sillas eran como de tela. Y la mía era diferente. Vale. ¿Y eso te lo puso el hermano? Porque eso se lo explica mi madre, dice, no puede ser... ¿El hermano mayor? Sí. Sí, todos para mí son los mayores. O sea, ¿el mayor de todos? El chico, el único chico. El único chico. El único chico que viene por encima mío. Vale. Y que siempre me daba la sensación que tenía que ser mi protector, pero no. Pero nada. No. Pero fíjate, eso también vamos a cambiar la percepción. ¿Vale? Que al final es lo interesante. Intentar cambiar la percepción de cualquier cosa que vaya apareciendo. Mi hermano tenía que ser mi protector. Fíjate, ahí tu hermano haciendo eso, ¿qué te está enseñando? A espabilarme. O sea, está rompiendo otra norma. ¿Me explico? Sí. O sea, es como que está generando caos. Sí. ¿Verdad? Mi hermano siempre. Exacto. Eso es un recurso que tú no necesitas integrar. Y eso te va mejor para protegerte. No es una desprotección. ¿Vale? Ya son dos hombres, ¿eh? Tu hijo y tu hermano. Sí. ¿Me explico? En la medida en que tú no juzgues esa conducta, primero que vas a estar más tranquila, como te he dicho. Y segundo, que también tu marido, que seguramente te lo has buscado ya también súper recto y súper formal y súper adecuado y que tampoco se pasa, también tenga esa libertad de movimiento. La tengas tú, la tenga él. O sea, mi marido más estricto, más... No tanto como tu hijo o tu hermano. No, o sea, es más de protocolo. Es más de protocolo. Sí. ¿Me explico? Sí. Estás muy en el protocolo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tu hermano, de una manera que, en ese momento, no dudo, no estoy diciendo que sea una manera correcta de transmitirte ese valor, ¿eh? Y, pero fíjate, sí, ahora sí que estás en disposición de poder cambiar ese recuerdo y entender cuál es el mensaje implícito de esa experiencia. Y es que también, ya desde ahí empiezas a romper moldes. Porque estás en un entorno muy estructurado. Entonces, tu hermana está allí prendiendo fuego a la situación. Y eso para ti, ahora que lo puedes ver con perspectiva, puede ser un recurso. En lugar de un pequeño trauma, ¿me explico? Es algo que puedes decir, hostia, vale. Ahí mi hermano lo que pretendía era generar un poquito de movimiento a esa situación, ¿no? Un poquito de vida. Porque yo no lo oí nunca, pero era como que no nos podíamos levantar de la mesa. Tampoco lo oí, ¿no? Y que lo dijeran, pero bueno, yo veía que nadie se levantaba, pues yo no me levantaba. No, sí, sí. ¿Sabes el experimento ese de los monos? De que hay una escalera con unos plátanos y los primeros monos suben a la escalera, ¿vale? Y cada vez que quieren coger los plátanos, los mojan de agua. Entonces, los primeros monos nadie sube. Pero entonces van cambiando algunos monos, uno por uno, y los nuevos monos nunca se atreven a subir la escalera, porque aunque no han sido perjudicados y no les han tirado agua, como ven a los demás que no lo hacen, es como que ya domina el grupo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que tú ves que nadie lo hace, pues tú sigues igual. Es una adaptación al sistema familiar, ¿no? No lo has escuchado nunca directamente, pero está en el aire, ¿no? Esa pauta, ¿no? Sí, sí, yo siempre me levantaba de las últimas. Claro. Sigue con esa escena, ¿no? O sea, tu hermano entiendo que hace eso y... Me pone el líquido y yo cuando me siento empiezo a notar que ardo. Claro, que te hace el culo, sí, claro. Sí, y entonces como que no me quería... No te querías levantar. No me quería levantar. Yo tengo el recuerdo de qué calor, qué calor, qué calor... Y al final, bueno, pegué un bote y me fui corriendo llorando. Vale. ¿Dónde estaban? ¿Tu madre y tu padre estaban allí? Sí, la mesa era alargada, yo estaba en este lado y mi padre encabezaba la mesa. ¿Tenés momentos, sabes qué te está pasando o por qué te está pasando? No. ¿La sensación? No lo sabes. No, yo noto eso, que quema, luego me lo explico mi hermano. Vale, y en ese momento tú simplemente te levantas... Bueno, voto y salgo corriendo y llorando. ¿Y pasa algo después? No, no viene nadie. No viene nadie. A preguntarte, o sea, ¿vuelves a la mesa, entiendo, después? Yo no recuerdo haber vuelto a la mesa. Yo no lo recuerdo. ¿A algún momento tienes que volver o no se lo cuentas a tus padres o algo? No, es que no había mucha conversación. No. Ni me preguntan, yo al menos no lo recuerdo. Ni después, o sea, yo recuerdo salir corriendo por un pasillo, ir a mi habitación y llorar y llorar. Yo quiero que veas, o quiero que entiendas, ya sé que lo entiendas, pero sobre todo que le demos espacio a este recuerdo para que veas que esto no es algo normal o natural. Es decir, que tú veas a tu hija que le pasa algo, que se va llorando al baño o donde sea y no se hace nada. Pues ahí está, ¿no? O sea, hay una falta total de afecto y de sustento que tú puedas necesitar en ese momento. ¿Me entiendes? Y ni queriendo cumplir te ven. Y en cambio seguramente a tu hermano sí le hacían más caso. Sí. Claro. Fíjate, le veían por no seguir las pautas. Por no seguir lo que, lo estipulado, lo que supuestamente se tiene que hacer, lo veían. Y es una forma de que te reconozcan. Y es una forma de mostrarse. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Porque para que tú puedas ser vista y para que puedas mostrarte al público, que no dudo que tienes ese impulso, porque, fíjate, el don que tenemos que ofrecer al mundo siempre está detrás de la herida que nos han generado. Entonces, como tú siempre llevas cumpliendo fielmente todo lo que te ordenan o todo lo que supuestamente tienes que hacer, por debajo hay todo ese movimiento que necesitan hacer. Y precisamente como te lo han prohibido, allí está tu potencial. La vida siempre golpea en aquello que tenemos que aportar al mundo. Por eso estás aquí como, es como que necesito, ¿no? Necesito que me vean. Ahora veremos dónde se puede reflejar eso también, ¿eh? A nivel profesional, o sea, donde sea. Pero entras eso, para tú poder romper esa barrera, ¿vale? Tienes que empezar a fijarte en tu hermano, tu hijo, ¿vale? Y empezar a imitarlos, empezar a incorporarlos. ¿Vale? Que seguro que aparecen esas sensaciones, ¿no? De querer ser más espontánea o... Y, ¿no? La Georgina que dice, no, no, compórtate, ¿no? Que no se te vaya de las manos. Pues cada vez que digas que no se te vaya, que se te vaya un poquito. Porque si no, nunca vas a saber quién eres. ¿Me explico? Es como que todo el rato estás cumpliendo unos deseos que no son tuyos. Y lo que tú deseas, y lo que tú quieres. Como no te puedes experimentar en todo eso, te quedas vacía por dentro. Y eso es clave. Entonces, para dar un poquito más de fuerza a esto que te estoy diciendo. ¿En dónde tú puedes ver reflejado, a día de hoy, en otras parcelas que te afecte también esto? Bueno, lo que hablábamos en público en general, sea a nivel familiar, siempre como que estoy pendiente, a lo mejor, también de los demás a veces, pero que me vean bien. Ponme el grupo de amigos ahora. Grupo de amigos... Que me habías mencionado al principio. Sí, también necesito como tener la situación un poco... Una situación concreta, que sea con un grupo de amigos o lo que sea. Bueno, ayer, un grupo de... Reciente. Sí, ayer, un grupo de compañeras, son de unos estudios, no es de trabajo, y entonces seis compañeras, y tomando algo. Y, bueno, lo típico que te ríes, se le va el tono y... ¿A quién? Bueno, a... A una de las amigas. Sí, ¿no? Y... Y tú ya los fuiste. Y los de al lado... Sí. Bueno, sí, a mí ya... ¿Los de al lado qué? Y los de al lado, pues, ¿qué pasa? ¿Quién hay al lado? Al lado había cinco chicos y una chica. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y... O sea, es como que hacen un comentario con respecto a... Sí, pero lo que más me estresó en ese momento es... Claro, a lo mejor no tiene nada que ver, yo te lo cuento. Tú cuenta, tú cuenta. El vino uno... No analices lo que estás... Simplemente cuenta. Sí, sí. A mí me estresó eso. Que vino uno... Sí. Y iba un poco pasado de haber bebido... Sí. Y además pidió un cigarro... Bueno, al final pidió cinco cigarrillos. Y yo le dije... Porque los otros dijeron, si tú no fumas, le decía. Pero fíjate, ahí lo tienes todo. Y era como... Sí, ya lo... O sea, sí, porque al final... O sea, tu cognición... Esto es una creencia que tú tienes. Si te pasas de la raya, es peligroso. ¿Entiendes? Que es lo que pasa ahí. Aunque no lo ejerzas tú directamente, ves a una compañera que, de nuevo, hace un poquito más de show, ¿no? Y levanta la voz y tal. ¿Y qué pasa? Pues se acerca un hombre que está medio borracho, o lo que sea, ¿no? Y estás en una situación más tensa. Esto puede pasar cada vez que tú te muestras. Y tienes que tener la certeza, o la seguridad, de que tú cuando te empieces a mostrar, te vas a encontrar situaciones de todo tipo. Y circunstancias en las que vas a tener que saber lidiar y gestionar. Pero como no te atraviesas nunca esa pared que te decía antes, te sientes muy incómodo cada vez que hay un mínimo de peligro. ¿Entiendes? No sabes cómo gestionarlo, porque no has estado nunca expuesta. Entonces tienes que empezar a mover esa rueda. Claro, a la que tú empiezas a levantar la voz, pues las otras mesas te ven, o sea, otra gente te ve. Y se van a acercar nuevas personas, con diferentes pretensiones, o sea, con todo ese mundo emocional. Pero ahí es donde está la vida también. Está el peligro, te pueden pasar muchas cosas, pero está la vida también, está todo lo bueno, ¿me explico? Lo demás es como una especie de cárcel. Y fíjate, tu hijo no termina de irse nunca del todo, porque tú sigues necesitando incorporar esa cualidad. Es tu necesidad de que no se vaya, para no olvidarte de que tú también eres eso. Y tu hijo al final se siente juzgado por ti. Por eso no puede irse. ¿Entiendes? Es una forma de complejo materno. Es como que, hostia, me voy a menor causa, pero las cosas no le salen, o lo que sea. Primero porque ha habido pocas pautas, que eso también es una función muy paterna en este sentido. Pero en tu caso, como tú sigues juzgando a tu hijo, por lo que hace, él no puede terminar de hacer su vida de forma tranquila. ¿Me entiendes? Porque no tiene el permiso tuyo para ser adecuado para el mundo. ¿Me entiendes? Es como que no has terminado de aprender, por lo tanto tienes que quedarte todavía. Y es una cuerda que le lleva para atrás. ¿Me entiendes? Ahora cuando tú lo mires y no lo juzgues por cómo es, sino todo lo contrario, seguramente tu hijo, cuando esté contigo, como se va a sentir menos juzgado, también va a estar más tranquilo. Contrariamente, ¿no? A lo que podemos suponer. Porque te va a mirar, no se va a sentir mal, y entonces va a estar más tranquilo. Como cuando te mira, siente tu juicio, él se incomoda, y todavía se exacerba más él con la conducta. Estoy convencido de que pasa esto. Sí, sí. De que cuando está con vosotros es cuando está más nervioso. Cuando está contigo. Hay un juicio, claro. Sí, yo le noto. Entonces él se revela. ¿Así me juzgas, mamá? Pues, doble. ¿No? ¿No quieres café? Café doble. ¿Me explico? Y esto pasa. Entonces, al momento en que tú limpies esa mirada, tu hijo va a estar más tranquilo. Y automáticamente también va a estar en disposición de poder recibir ciertas partes o estructuras de una mejor forma. Porque no se sentirá juzgado por quién es. Tu hijo no tiene que cambiar. Tiene que incorporar otras cosas para completarse. Igual que tú, tienes que incorporar lo que te falta a través de él. O a través de tu hermano. O a través de tu amiga. O sea, cualquier situación. ¿Entiendes? Sí. Ya para cerrar. Los otros dos hijos. Que no... Tu hija no sé si también es como tú, muy recta, muy formal. No, no. Tienes otro madridioso recurso. ¿Cómo enseña? Ella lo suelta todo. A la primera, le da igual todo. Están todos compensándote, ¿no? Un poco. No, el pequeño es como yo. Claro. El pequeño es muy protocolario, muy tieso. Como el padre. ¿Entiendes? Sí. Claro. ¿Qué edad tiene el pequeño? Dieciocho. Dieciocho. ¿Dónde le pesa ser así? ¿En qué edad es que le pesa? ¿Entiendes? ¿Mi pregunta? Bueno, ahora ya no tanto, pero antes en los exámenes era como que... Lo sufría mucho. Sí. Si le cogían dolores de estómago y... Ah, lo ves. Y yo le fui suave. Certitudes, lo que te permite al final también es quitar la importancia a las cosas. A las evaluaciones, a todo lo que es el juicio del padre. Es la mirada del padre que te paraliza. Y de la misma forma que tú la tenías incorporada cuando eras pequeña, que estaba en el aire, ahí también pasa. ¿Entiendes? Entonces es como que hay que hacer lo correcto. Y no puedo equivocarme. Y en la vida te vas a equivocar sí o sí. Y cuanto más fuerza le quites, menos lo vas a sufrir. Pero dices la mirada del padre... Sí, es arquetípico. O sea... La mirada del padre es... Hay un mito que es Cronos. Que el Cronos lo que hacían para no ser nunca superado por sus hijos, se los comía. Que no deja de ser una forma de prevalecer un orden o un estatus. Entonces los hijos al final lo que hacen es ajustarse y adecuarse lo máximo posible a lo que se pauta en el ambiente y no sobresalir. ¿Entiendes? Entonces el complejo materno o paterno en última instancia tiene el mismo efecto que es que tú cumplas y no te muevas de ahí. ¿Entiendes? Y seas como muy perfecto todo, ¿no? Y que hagas lo que se espera de ti. Entonces, claro... ¿Qué pasa si no hago o no cumplo con lo que se espera de mí? Pues esto, el sufrimiento de tu hijo. El de 18 también. Fíjate. Ni el mayor está tan mal, ni el pequeño está tan bien. Es decir, están en dos posiciones que en el momento en que tú te regules, ellos también lo van a vivir diferente. Tu hijo el mayor, ¿por qué ya no se va a sentir juzgado? Y tu hijo el menor, porque ya la vas a sacar importancia tú misma incluso, cuando suspenda un examen, cuando no le vayan bien las cosas, porque no deja de ser tu exigencia contigo misma. Y tu necesidad de ser perfecta y de que todo salga bien. ¿Me explico? Eso también lo ve, como tu hijo lo ve en ti, lo incorpora. Pero es, mira, hijo mío, no pasa nada si suspendes, si repites, tal. Si la vida está para eso. Equivocándote, sabrás lo que te va a gustar. ¿Me explico? O sea, todo sirve siempre, cualquier experiencia. Y esa flexibilidad y ese espacio también necesita verlo. Y tu hija, pues, que está ya bien pequeñita, haciendo su vida por diferentes sitios, pues seguramente también va a necesitar regularse en algún punto. Sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo afecta en todo? ¿En qué lo percibes en ella? Ella esto, que es muy extrovertida, que no le da igual lo que opinen las personas. Claro, y entonces sí que tienes que tener un poquito más de consideración o ponerte en la posición de la otra persona. Pero con ella hablarlo no me cuesta. Entonces hacemos mucha broma de eso. Claro. ¿Pero por qué con ella no te cuesta? Porque eres tú a través de ella. Con ella te identificas. Y eres la niña que tú querías ser, Conceda. Sí. Por eso le dejas a ella. ¿Entiendes? Bueno, aprendo mucho con ella yo. Claro. Entonces, con ella no tienes que aprender. Esto es importante. O sea, sí tienes que aprender y al final es... Ok, la actitud que tiene tu hija es la que puedes incorporar, pero igual que tu hijo. Con tu hija no la juzgas, con tu hijo sí. Y son formas diferentes. No la juzgo tanto. Claro, ¿entiendes? Sí, sí, es verdad. Porque es el permiso que te das a ti misma. Pero el permiso está en todas partes. ¿Entiendes? Entonces, con el pequeño, oye, que se relaje. Con ella, pues que de vez en cuando también tenga en cuenta, igual que el mayor. O sea, aunque se manifiesten de formas diferentes, no deja de ser un poco lo mismo. Y al final, tú, cariño, ¿vale? De romper ya esa coraza del todo, ¿vale? Esa barrera. Sí. Y de empezar a proyectarte hacia donde quieres ir. Que puede ser a nivel profesional, puede ser incluso, pues eso, ¿no? Estando en las amigas, pues, soltarte un poquito más y empezar a llenarte de vida. Porque si no estás, es como que ves la vida desde la retaguardia, ¿no? Desde... Y eso es romper un mandato. Que, por supuesto, te lo ha inculcado tu madre. Por supuesto. ¿Vale? Sin palabras, pero... Sin palabras, pero... Las miradas, un gesto, que... Todo. Como que... Todo. Si es que no hace falta pegar una hostia para que las cosas queden claras en casa, ¿eh? Una mirada a veces puede ser mucho más paralizante. O evitar la mirada. Claro. Entonces, fíjate, la misma mirada que aplicas con tu hija, aplícala también con el mayor. La misma. ¿Te sirve esto que te acabo de decir? Porque es... Con tu hija, claro, es como que hace su vida, tal... Y tiene el permiso. Porque tiene tu aceptación. Tu hijo también lo necesita. Pero la veo mucho más responsable. Es que da igual, ¿entiendes? Eso ya llegará. Eso ya llegará. O sea, tu hijo, fíjate, ¿qué edad tiene? Me has dicho. 23. El mayor 23. 23. Todo lo que tú no le hayas podido enseñar, esa parte responsable, que no digo que le faltan, se lo va a enseñar la vida. Es una forma de dar vida. Es abrir las puertas al mundo. Cuando lo hagas con él, lo vas a hacer contigo. Porque él va a tener el permiso para mostrarse y salir al mundo. Si no, siempre va a estar volviendo. Y lo mismo vas a hacer contigo. Muchas gracias. Gracias a ti.